Buenas tardes Fabio. Buenas tardes don Dionisio Blanco. Es un placer estar aquí contigo. Bueno, el placer es nuestro. Seguro. Aquí arreglando esta macarilla. Y me sorprendió lo de su esposa, como es alumna. Qué bien. Así es. Pero el placer es nuestro de que usted con su arte, con su trayectoria de vida y con el ejemplo que ha sido, en sentido general como ciudadano, nos acompañe y nos dé la oportunidad de conocer esa pasión de la pintura y exponerle a la nueva generación cómo se ha ido desarrollando y cómo hoy hemos llegado también a una etapa de pandemia. Bueno, eso es muy trágico lo de la pandemia. Realmente nos ha sorprendido a todos y creo que va a dejar una marca para la humanidad donde nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con alguna de estas cosas. Sí. Porque es un fenómeno que realmente ha sorprendido. Nos llegó de repente. De repente. Y claro, ha habido otra pandemia, se ha superado, se han conseguido cosas, pero fíjate que ha sido muy difícil para esta resolver el asunto de la vacuna. Tenemos ya siete, ocho meses, ¿no?, en esta situación. Y con el asunto del arte puedo decirte que la misma pandemia ha provocado que muchos artistas, como en otras ocasiones, en otras épocas de la historia, expresen sus colisiones, sus pensamientos alrededor de esa situación que vive la humanidad. ¿Cómo nace Dionisio Blanco, el pintor? Bueno, Dionisio Blanco es una... es un producto de... o herencia, más bien, de otros artistas que se fueron... que fueron formando, ¿no?, en la escuela de bellas artes, en las escuelas de arte, ¿no?, y teórico también de la literatura, porque nosotros tenemos una combinación de varias cosas. O sea, música, literatura, pintura, escritura... Realmente, Dionisio Blanco es una suma de muchas cosas. O sea que... ¿Dónde inicia? Yo inicié realmente en San Cristóbal. En el Liceo Musical Pablo Claudio. Mi primer profesor se llamaba Don Pedro de los Santos, que fue discípulo de Colson. De Jaime Cortés. De Jaime Cortés. De Jaime Cortés. Y él dirigía la escuela de pintura del Liceo Musical, que funcionaba como Liceo de Música, y también... bueno, ya había actuaciones, o sea que... existía también la escuela de... de arte escénico, ¿no? Eh... Realmente era una época diferente. Era una época que se forjaba. Nosotros éramos de los que íbamos a la biblioteca a estudiar. Había bibliotecas públicas. Y solamente... a una esquina de mi casa, que funcionaba el Banco Agrícola, había una biblioteca que era excelente. Y allí nosotros veíamos muchas cosas. O sea que... que tenía que ver incluso con agricultura, ¿no? Era una oportunidad del aprendizaje. Claro. En sentido general. Que hoy la tenemos quizás en las redes. Claro. Pero la misma rapidez con la que se vive y con la que se hacen las cosas. Claro. No nos detiene. Eso es correcto. Realmente... Fue profesor luego catedrático de la universidad. Sí, claro, claro. Yo di clase... yo entré en clase a la Facultad de Arquitectura y luego a la Facultad de Humanidades. Ahí fue que... Al Departamento de Arte. Ahí fue que le dio la oportunidad de que mi esposa Nelly estudiara como usted. Estudió publicidad ella. Qué bueno. No, la publicidad es bien importante, ¿no? Sí. Porque es creativo. Es lo mismo. Así es. O sea, nosotros todos tenemos que ver de una manera u otra con alguna de estas cosas de publicidad, de expresiones, fotografías, el arte en términos generales. En el caso suyo, es identificado como tema base con el sembrador. Claro. Donde quiera que uno ve ese sombrero. Indusablemente. Característico. Cubriendo ese sol, pero labrando la tierra. Claro. Lo que pasa es que el sombrero no te deja ver la cara. No. Porque detrás del sombrero puede estar la cara de Dios, o la cara de... o la cara tuya, o la cara mía. Sí. Normalmente no hay rostro. Es una forma de no identificarlo. Pero en esta exposición que hice con mesa, en la galería de mesa... Bueno, ahora en la pandemia tenemos la tinta, la exposición que se llama Tinta 2020. Exacto. Es en relación a lo que es la pandemia. En este caso, tomamos el tema de la pandemia, o sea, yo empecé a hacer algunos dibujos con rostros. Aunque yo hice rostro en una ocasión, pero como no hay que taparle la cara, la cabeza, tiene la mayoría los bozales. Ok. O sea, es que... Los adecuamos a la fecha. Exactamente. O sea, que lo actualizamos. Le hemos dado otro giro. Hemos querido realmente solidarizarnos desde el punto de vista histórico, con la situación. Y creemos que eso puede ser un testimonio de un futuro. Sí, al plasmar lo que está sucediendo en el arte, llevándolo al arte y dejarlo para la historia. Porque, paradójicamente, grandes desastres son los que más han trascendido como obras de pintores que en su momento los reflejaron. Los juegos de mesa. Ecológico. Bienvenido. Señores, llegamos aquí a este espacio donde está la tinta 2020 de Dionisio Blanco serie C. Es una exposición que cuándo inició y hasta cuándo es, Pesa? La exposición inició el sábado 17 de octubre y es hasta el sábado 17 de noviembre. Ok. O sea, que todavía tiene tiempo de visitarla, verla. Pero dile bien, específicale la dirección y el nombre de la... La Roberto Pastoriza 356 en la Plaza La Lira 2, Galería Mesa. Aquí van a encontrar la obra de Dionisio Blanco y la van a disfrutar. Sobre todo. Porque esta exposición, más que una idea de registrar lo que pasó, es construir una memoria de lo que pasó. Así es. Porque todas fueron hechas en el confinamiento. Bueno, ahora nosotros vamos a retinar y mantener distancia. Claro. ¿Verdad? Para, como estamos en un ambiente cerrado... Pero se respira mejor. Sí. Muy bien. Esa es la verdad. Bueno, yo creo que sí. Bueno, estas son las obras que se han realizado durante esta época. En la época de pandemia. Y, por ejemplo, esta obra que hasta cierto punto... Yo hice primero el dibujo como boceto. Yo le llamo a esto el sembrador ausente. Aquí lo que aparece son solamente los elementos. O sea, el sombrero, el tapabocas y algunos... El jarrito que usa, el jarro pichado que usa los... El jarrito del café. Exactamente. Que muchas veces se convierte en el jarro del cenicero. Y un paisaje un poco siuaeño, al fondo, ¿no? Para simbolizar el hecho de que el personaje ya no está. O sea, es una sugerencia... Como en el arte, siempre hay que dejar una incógnita. Ajá. No es solamente que el sombrero no deja ver la cara, sino que ahora no aparece el sujeto que es el sembrador. Es una obra que te pone a pensar, realmente. Literalmente. Con elementos propios de la dominicanidad. Y es un tributo, realmente, al hombre dominicano que la COVID se llevó. El hombre y la mujer. O sea, el ciudadano dominicano, el sujeto, el artista, el empresario. Y Dionisio, la verdad, que ha hecho una obra como las obras que han hecho los grandes maestros de la humanidad. En momentos donde se han... Ha habido azote mírico. Que desde el confinamiento han podido retratar, incluso, la forma de vivir de los dominicanos. Como nieta. Cómo salieron las personas en la búsqueda, por ejemplo, del pan, en la fila, en los bancos, en los semáforos. Yo creo que Dionisio Blanco, como te decía al principio, lo que ha hecho es crear una obra para recordar en ella a todos los dominicanos, que de una forma u otra, o todos los ciudadanos del mundo, que de una forma u otra se nos fueron durante la COVID. Con esta obra él trasciende ya en cuanto a lo que es la historia de lo que nos sucedió y de la manera repentina también que nosotros recibimos ese impacto. Eso es correcto. Aquí vemos que la silla también... La hicimos física. Ya se ha hecho física. En escultura. En escultura. Para simbolizar también la idea del sembrador ausente. O sea, que no está físicamente el sembrador. Bueno. Estos son dibujos... Estos son dibujos de diferentes momentos. Ya esto está en el campo, o sea, en la parte rural, no urbana. Y los que están detrás de ellos sí entraron a la parte urbana. Aquí vemos la obra de los vecinos. Exacto. Que fue el primero que hizo el discurso en aquella época, ¿no? A favor de los indios. Aquí aparecen los sembradores. Esa es una figura que yo repito en muchas ocasiones. Porque me gusta la pose clásica que tiene esa figura cuando se detiene como a mirar. Es el que siempre está acechando, ¿no? Aunque no se le ve la cara. Y los otros están en sus posiciones normales, ¿no? Pero ya ahí todas tienen su mascarilla. Claro. Eso que se ve atrás allá al fondo, tú ves, es el faro. Porque es la entrada al río Sama, ¿no? Y la luna, que es un símbolo mítico. Dicen mucho a los sembradores. Porque con la luna es que la mayoría de los sembradores siembran. Siembran, es correcto. La gente a veces no lo entiende, pero en la época de nosotros eso no lo enseñaban. O sea que nosotros... En el campo, la luna es la que realmente predomina para la agricultura. E inclusive, escúrsenme ahí, pero en la parte de cuando se van a pescar jaiva. Claro. A la pesca. También la luna es el referente, es la que influye en que si el día de pesca será bueno o no. Y qué tipo de especie es la que realmente se va a conseguir. Influye en los movimientos del mar también. Sí. En las olas. Lo que quiere decir que... Y en el estado de ánimo. Claro. Sí, lógico, indudablemente. O sea que fíjate, cuando tú dices, este es lunático, quiere decir que se le han escapado ya algunas cosas de la cabeza. De hecho, nosotros entendemos que hay que vivir en armonía con el cosmos. Y en estos momentos tan difíciles, lo que ustedes están haciendo, invitándonos para mostrar nuestras obras, es algo fuera de serie. Porque esto ayuda a que la gente también se relaje. Sí. Porque hay mucha tensión, hay mucha angustia y eso, la gente anda con miedo. Y hoy que mucha gente también... Y es bueno que los dominicanos sepan que es la primera exposición que se realiza... Claro. ...presencialmente, luego que inició la pandemia en marzo de... Interesante eso, porque también la gente está buscando qué hacer. Claro. Qué hacer. Claro, guardando distancias, guardando el protocolo. Claro. Pero es una oportunidad magnífica de hacer un aporte y de aprender. De aprender sobre todo. Eso es correcto. Siempre hay que aprender. Sobre todo las cosas. Señores, yo de verdad debo dar las gracias a ustedes y pedir que esta oportunidad que se nos está brindando sea de provecho para todos. Ya. Gracias, Aureña. Gracias a ti, Fabio. Gracias. Encantado. Seguro. Ecológico ahora. Por esta galería, para hacer esta exposición. Bueno, yo lo sé. Nosotros simplemente les decimos ahora, vamos. 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 Con Fabio Aureña. Con Fabio Aureña.